Atención chicos y chicas porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink. A partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su por 24-7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo ya que cuando se quite la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción podréis reclamar 5$ utilizando el código BLACK. A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver todo lo nuevo de Source 2. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver qué información ha salido. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Ha salido bastante información. Y de Don The Black, del canal de Gay Follower, que es básicamente la persona que está filtrando toda la información sobre el nuevo motor gráfico. Hace una semana subí un vídeo. No me resultaba tan interesante como subiros algo, pero acabo de subir un segundo vídeo. Y juntando los dos ha salido información bastante fresca que quiero comentaros. Así que vamos con el primer vídeo. Como digo, lo he traducido estos 20 minutos en total. Y voy a deciros lo que más interesante me ha resultado. Empezamos, chicos y chicas, con que hace unos meses este, bueno, youtuber, creador de contenido, Likker, como queráis llamarlo, nos contó sobre la versión 7.10. Esta versión era la que utilizaban los desarrolladores para, bueno, probar todo sobre Source 2. Desde los mapas, animaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba? Que como este tío empezó a subir vídeos acerca del tema, los de Valve se dieron cuenta y dijeron, vale, vamos a ponerlo todo en privado y así que nadie sepa en lo que estamos trabajando. Y eso pasó hace tres meses, ¿vale? Según se dice, esta versión 7.10 ahora la han metido en la 7.30, que es la versión oficial del juego, para camuflar todo lo que hacen. Lo mismo ocurre con Dota 2. No tienen versiones diferentes, ¿vale? Todo lo hacen dentro de la misma versión oficial. Lo que pasa es que lo de Valve antes era público y ahora es privado. Esto tendría bastante sentido porque, chicos y chicas, desde hace un año no hay un update global del juego. Por lo tanto, se rumorea, se dice, que la siguiente actualización global, y no me refiero a mapas, a cápsulas, etcétera, etcétera. Hablo de una versión, como digo, más pesada. Pues esa versión global significaría la llegada de Source 2. Porque este año, como sabéis, no ha habido evento de Halloween, no ha habido evento de Navidad. Es el año con menos skins de toda la historia de CSGO. Por lo tanto, se rumorea que la siguiente gran actualización será el nuevo Motor Gráficos. Vale, más cosita. Los desarrolladores han estado jugando a un mapa que se llama DAS 3001. Mucha gente creía que tenía que ver con el mapa de DAS, el de toda la vida. Pero, según dice aquí el compañero, los desarrolladores que han estado jugando a este mapa son especializados en efectos visuales. Que han estado muy involucrados en Source 2 y el juego de VR de Half-Life, ¿vale? Por lo tanto, no tendría que ser DAS 2, sino que podrían estar trabajando en partículas del aire, ¿no? Pues a lo mejor cuando dispara el arma, cuando estás, por ejemplo, en DAS 2, por poner un ejemplo, disparas al suelo y hay efectos de partículas de arena. A eso se refería, ¿vale? Del 10 al 30 de septiembre hubo varios desarrolladores trabajando en nuevas animaciones. Estos desarrolladores sí han tocado mapas como DAS 2 e Italy. Os recuerdo, chicos y chicas, que la gente que está trabajando en la animación del nuevo CSO con Source 2, básicamente tienen que empezar de cero, porque lo del antiguo Motor Gráfico no les vale para nada. Así que, por lo tanto, tiene mucha tarea. Los desarrolladores, por cierto, y con esto acabamos el primer vídeo que publicó, han estado mejorando el BACnet, ¿vale? Que es el anti-CHETOS. Según la actualización del 22 de octubre, ahora sigue más de cerca el movimiento y las acciones de los jugadores, sobre todo en acciones como Bunnyhop o los flicks drásticos que conectan con el enemigo. Por lo tanto, chicos y chicas, en teoría, con las llegadas de Source 2, también el nuevo anti-CHETO o la nueva actualización que tendrá este sistema anti-trampas debería estar bastante mejor. Y esto es todo lo bueno que he podido sacar del primer vídeo, porque el pibe este también se alarga mucho y cuenta su vida. Ahora vamos con el segundo. En el segundo vídeo dice que la llegada de Anubis significa más de lo que pensamos, porque es la primera vez que Valve compra un mapa desde la salida de Mirage. Hay gente que cree que CACHE pertenece también a Valve, que fue comprado, pero no. Sigue siendo de FM Pong y solo Valve había comprado Mirage anteriormente. Por lo tanto, Anubis es un mapa que ha querido comprar Valve con un propósito. Ya veremos cuál. También dice que hay desarrolladores dando información fake, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos rumores últimamente, ¿vale? Y hay dos personas que se han considerado los leakers de la comunidad de Counter-Strike, que es GF este tío y Tyler, que estaréis viendo ahora su canal de Twitch. Y de hecho, es una persona que os he enseñado varias veces, ¿vale? Pues, se supone que están haciendo esto, la gente de Valve, para que descubran internamente quién es el que está filtrando todo sobre Source 2. Hay alguno que va a pillar y va a ser despedido, pero supuestamente Valve está enviando información fake para saber quién está desvelando todo sobre el motor gráfico. Además, también dice, y después tiene una explicación, ¿vale? Porque si no, no lo hubiera mencionado. Hablan de un juego llamado Neon Prime. Valve está haciendo un juego en tercera persona futurista después de los eventos de Half-Life. El objetivo de este juego es recoger las mejores partes de CSGO y Team Fortress 2 y hacer un juego, un first-person shooter que sea brutal. El juego se está desarrollando en Source 2, en el nuevo motor gráfico. Pues, chicos y chicas, ahora viene el planning de Valve para 2023, según GeekFollower. Cita que los desarrolladores han dicho textualmente. Queremos preparar teasers y anuncios para la salida del nuevo motor gráfico sobre enero o febrero. Esto tendría sentido porque he visto que YouTube es de gran magnitud, que supongo que tendrá leakers también esta gente, porque evidentemente maneja bastantes números, como Anomaly ha puesto mensajes como el que estáis viendo en pantalla, que se está despertando todas las noches para ver si hay alguna actualización. He visto como mucho movimiento y no he entendido a por qué, y ahora, según esto, creo ya entenderlo. Pues, chicos y chicas, GeekFollower dice lo siguiente. El anuncio y teaser del nuevo motor gráfico en CSGO debería llegar entre el primer y segundo trimestre de 2023, entre enero y junio. Y Neon Prime, el nuevo juego desarrollado por Valve, debería llegar el tercer trimestre, aunque, según él dice, podría llegar una beta antes. Por lo tanto, chicos y chicas, aquí ya hay un planning, no hay algo más detrás. Hay un teaser, quieren hacer vídeos acerca del nuevo motor gráfico. Para mí, tendría sentido que todo esto salga durante el Major, que los teasers salgan en mayo. Él abre el primer y segundo trimestre. Yo tiraría más por el segundo y que a lo mejor en mayo o junio llegue Sur C2. Esa es mi apuesta, pero como digo y como siempre os comento, son todos rumores, así que no hay nada cierto. Y con esto, me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.